Europa debería pedir perdón por sus últimos 300 años antes de dar lecciones de moral. Fue la frase contundente de Infantino. La gente critica el campeonato del mundo, critica las restricciones, critica las limitaciones a las mujeres, critica un montón de cosas y uno no sabe lo que es un mundial hasta que no vive y viene a verlo y no conoce un país hasta que no lo visita. No podemos juzgar a Qatar. Si a eso vamos, Qatar tiene cero de feminicidios, cero es su tasa. En Colombia matan 234 mujeres en lo que va del 2022, feminicidio. En Estados Unidos, 1.800 en lo que va del 2022. Y yo preguntaría simplemente, esas mujeres que mataron, ¿dónde preferirían vivir? En Estados Unidos, en Colombia o aquí en Qatar, donde no las matan y donde la respetan. Puede que haya un montón de cosas donde el tema sea absolutamente cuestionado y criticado y para censurar. Pero este es un país seguro, limpio, que le da la oportunidad a los migrantes y que hoy está siendo un mundial de fútbol para tratar de ganar su soberanía y mostrarse al mundo.